No ha pasado ni un día sin que Leandra Feliz no se arrepienta de haberle dado 5 dólares a su hijo Lisandro para que fuera a la tienda de la esquina. Yo lo llamé porque ya me estaba quedando dormida y le llamé Junior, pero esto está durando mucho y él me dijo, sí mami, ya yo voy. Lo que ocurrió en el trayecto de Junior entre la bodega y su casa lo vieron millones de personas. Un grupo lo atacó con un machete. Eran 17. Lesandro nunca volvió. En eso ya me quedé dormida y ahí cuando me despertó el novio de la hija mía me dijo, venga, venga, que apuñalaron a Junior. Eso fue a qué hora? Once minutos después que hablé con él. Leandra salió corriendo. Cuando entré al hospital que quería saber que si estaba vivo, que tuviera una herida mala o algo, pero no así, no hasta la muerte. ¿Este barrio es seguro, señora? Yo tengo 17 años viviendo aquí, nunca me había pasado algo así. Ese niño se nació en este apartamento, se crió en este apartamento. Todo el mundo lo conocía a él. Esa noche poco importó que lo conocieran. Muchos fueron testigos silenciosos de lo que le ocurrió a Alessandro. A pesar de estar desangrándose, el joven corrió menos de dos cuadras hasta el hospital y se desplomó a pocos pasos de la entrada. Ya estaba sin signos vitales y que tenía una herida en el cuello, el cual le había cortado la vena horca. Cuando Leandra consiguió entrar al cuarto de urgencias, no había médicos ni conmoción. Solo silencio. Así terminó la vida de Alessandro Junior Guzmán, un adolescente cuyo sueño era ser policía. Yo le decía, ven acá a mi detective. Y yo lo llamaba, mi policía, ¿dónde va a estar mi policía? Mami va a estar orgullosa, mami va a estar feliz. La familia Guzmán, feliz, es numerosa. Por eso, a pesar de ser ya un adolescente, Alessandro todavía compartía habitación con su madre. ¿De qué lado de la cámara? Ahí, donde está, en este lado. Siempre se ha acostado aquí conmigo. Ella ha inundado su apartamento del Bronx con fotos de su hijo menor. Su ropita toda está intacta. Este era su uniforme. Este era el uniforme de la escuela. Poco a poco, se fue esclareciendo lo que realmente ocurrió esa noche. Las cámaras de vigilancia muestran que después de que Junior salió de la tienda, fue interceptado por un grupo de jóvenes. El muchacho, visiblemente asustado, se regresó al negocio y trató de esconderse detrás del mostrador. Sorpresivamente, los empleados del lugar lo sacaron. Esta bodega, ya cerrada por las autoridades, está irónicamente ubicada a menos de una cuadra de la casa de Alessandro. Según su familia, tanto los empleados como el dueño de este lugar conocían al joven desde que era tan solo un niño. Es por eso que nadie se explica por qué esa noche nadie lo ayudó. Y lo dejaron a merced de sus asesinos. Las venganzas son salvajes, son súper violentas. En vez de usar armas de fuego, etc., usan machetes, usan cuchillos. Manny Gómez, exagente del FBI, se refiere al modo en que opera la pandilla, los trinitarios. Los trinitarios se formaron hace años. Se formó básicamente para proteger específicamente a la gente dominicana que estaba inmigrando a los Estados Unidos, a Nueva York. Aunque sus propósitos han cambiado, se han convertido en un arma del crimen organizado. Se han extendido a vender drogas, a vender violencia, específicamente asesinatos. Son tan peligrosos que nadie se atreve a intervenir. Cuando pasó lo que pasó a Junior, nadie se metió porque tenían miedo. Desde el comienzo de la pesquisa, las autoridades barajaron muchas hipótesis. En un principio, la policía pensó que Junior podría estar vinculado a pandillas. Aunque un mensaje que habría recibido la madre de Junior cambió el rumbo de la investigación. Uno de ellos dijo que perdón a la familia, que ellos mataron a una persona que no era. Abuelda Cordero es amiga de Leandra. Eso fue una cosa bien dura para ella, porque imagínense, yo soy madre, soy abuela y un mensaje así tan fuerte, que sin querer mataron a tu hijo. No. No hay una disculpa para lo que sucedió ese día. La investigación ha conducido a las autoridades a llevar a cabo varios arrestos, según Terrence Muhanan, jefe del Departamento de la Policía de Nueva York. Arrestamos a 12 individuos por ese crimen y los acusamos de conspiración para cometer asesinato. Los 12 involucrados en el ataque serán procesados con todo el rigor de la ley. Los acusados que comparecieron en corte dijeron ser inocentes. Sin embargo, los investigadores creen saber cómo se originó la confusión. Según la información que hemos obtenido, miembros de la banda salieron a cazar a cualquiera que pudiera ser miembro de una pandilla rival. Vieron a Junior en la calle, comenzaron a perseguirlo y el resto lo pudimos observar en este terrible video, donde se muestra cómo lo atacaron brutalmente. Aunque no hay explicaciones ni disculpas que le devuelvan la tranquilidad a Leandra. Cuando lo iban a enterrar, esto era lo que tenía en la mano y esto fue lo que me dio un poquito de fuerza. En un emotivo adiós a Lissandro, la gente hizo fila para despedirlo y en la iglesia no cabía la multitud. El día de su entierro coincidió con una fecha que la familia había esperado por años. Mi niña se graduó el mismo día que yo enterraba a mi niño y yo no pude ir, ni ella tampoco pudo ir. Yo tampoco pude celebrarle a ella su graduación de high school. Dentro de la casa se ven las muestras de cariño que han recibido. Son muestras de que el mundo entero está concernado con una tragedia. Así. Afuera, un artista callejero inmortalizó al joven, pintándolo tal y como su madre y su abuela Gracia se lo imaginaban, con su uniforme de policía. Esa sonrisa él siempre la tenía. Y yo lo que le digo es adiós, que me lo tenga en un buen lugar y que le dé fuerza a su mamá. La próxima audiencia del grupo de jóvenes acusados de participar en el homicidio colectivo de Lesandro está prevista para octubre próximo.